En otro orden de ideas, mi gobierno también ha emprendido y dado continuidad a intervenciones estratégicas para garantizar a la población condiciones de bienestar, respondiendo a los derechos de la seguridad alimentaria y nutricional, salud integral, educación de calidad y protección social. En el tema de seguridad alimentaria y nutricional, esta administración destaca las intervenciones impulsadas para la disminución de la desnutrición crónica. Es así que durante 2018, en el primer nivel de atención, se beneficiaron a más de 1.4 millones de niños y niñas menores de 5 años con servicios de vacunación, monitoreo de crecimiento, suplementación de micronutrientes y desparasitación. Es de suma importancia que se administró, es de suma importancia saber que se administró 344 mil 348 dosis de vacuna contra el virus de papiloma humano VPH en niñas de 10 a 12 años de edad para prevenir el cáncer de cervix. Quiero felicitar públicamente a la licenciada Carrillo, quien estuvo trabajando fuertemente para que eso fuera una realidad. En educación alimentaria y nutricional, se conformaron a nivel nacional 22 mil 333 organizaciones de padres de familia, denominadas OPF. ¿Para qué? Para la ejecución de programas de apoyo a la educación. Antes se le llamaba refacción escolar, hoy es alimentación escolar, pero también gratuidad, útiles escolares, valija didáctica y mantenimiento de edificios escolares públicos. Hoy por hoy, como les decía, 25 mil centros educativos y un poco más promueven una alimentación escolar como un derecho humano a través de las transferencias financieras que son administradas por los mismos padres de familia, que reafirma y muestra el compromiso de mi gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Es así como se han desarrollado acciones para el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad educativa y la mejor calidad nutricional de la alimentación escolar, beneficiando a más de 1.9 millones de alumnos de los niveles preprimario y primario. Al haber incrementado la asignación del programa de alimentación escolar, de un quetzal con 11 centavos en la capital y de un quetzal con 58 centavos en el interior del país, a tres quetzales por alumno en todo el territorio nacional y que por cierto, gracias a ustedes y el trabajo conjunto, este año ya se empezó a dar cuatro quetzales por niño y está ya el dinero en los bancos para que pueda ser utilizado de la forma correcta por los padres de familia. En 2018 se invirtieron, por favor mucho oído porque esto nunca había pasado en Guatemala, se invirtieron en alimentación 1.231.54 millones de quetzales. Aunque ustedes busquen el año más alto de la historia, por poco lo duplicamos. En los programas de apoyo, más compra de equipo inmobiliario y reparación y remozamiento de escuelas, fue más de 2 mil millones de quetzales. Esto significa que en una sumatoria nosotros le hemos invertido a ese sector más de 3 mil 160 millones de quetzales, algo nunca antes visto. En lo que respecta a educación, en la administración se logró detener la caída de la tasa neta de cobertura. Además, en el nivel preprimario se incrementó la tasa de un 46.8% encontrado en 2016 a un 53% en 2018, es decir, más de 6 puntos porcentuales. Además, se ha mantenido el incremento de los días efectivos de clase que se ha venido mostrando desde el inicio de esta gestión. En 2016 se registraron 177 días efectivos de clase. Dato que ya de por sí era alto, comparado que en otros años ni se rebasaban los 100 años de días efectivos de clase. Repito, en 2016 nosotros entregamos 177 días efectivos. En 2017, 183 días de clase y en 2018 una cifra récord, 188 días de clase que queda como un récord que queremos batir este año en la historia de la educación guatemalteca.